Y en mi casa comencé a predicar. Mi mamá sabe que yo predicaba con seis y con siete citas bíblicas. Yo me desarrollé predicando casi como tipo estudio. Con siete, cinco citas bíblicas y le predicaba al espejo. Aunque yo nunca hubiera tenido el miedo de predicar, nunca he tenido el miedo sérico para la gloria de Dios, pero sí me desarrollé predicándole y profetizándole al espejo. Y profetizándole a los artículos que estaban en el baño. No te agarres la cabeza porque yo me sentía, yo me visualizaba, yo cerraba mis ojos, yo pensaba, yo me llevaba allá a la iglesia en la que yo estaba. Hasta que llegó un tiempo, cuando yo tenía un hambre, yo duraba hasta dos y tres horas estudiando las palabras terribles. Me comía los libros en dos y en una hora. Dios te bendiga familia, sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Como siempre, tu amigo y hermano José Lito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buena noche para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Gracias por ser parte de este programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, un joven que desde el vientre de su madre, Dios lo marcó con un propósito, una asignación profética. Y hoy en día, a su temprana edad, está caminando el mundo, llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Un joven que yo sé que muchos de ustedes lo han visto en las redes sociales, otros lo han visto personalmente, como este joven, verdad, con su talento, Dios ha cautivado el mundo con ese corazón sano, puro, como ama a Dios, con locura. Y como ha podido llevar la palabra de Dios, sea grande, sea pequeño, no importa los escenarios. Aquí Dios ha puesto una palabra sobrenatural y Dios está haciendo milagros extraordinarios a través de él. Hoy está con nosotros el ministro evangelista, Ángel Francisco. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanito. De verdad que es una bendición de estar aquí en el canal de mi hermano José Lito, Impacto de Dios TV. Bendecimos la vida de toda la audiencia que está detrás de ahí, de ahí de la cámara, con toda bendición del cielo. De este lado está aquí su hermano evangelista, Ángel Francisco Tolentino, para la gloria de Dios, siervo de Jesucristo, por su misericordia, sabiendo que algo poderoso Dios puede hacer en el nombre de Jesús. Así es, de verdad eres más que bienvenido y me siento más que contento, verdad, tenerte acá. Y yo sé que las personas que están detrás de cámara están ansiosos, tienen esa fe de que algo Dios va a hacer y de que Dios hablará a su vida. Hoy hay un tema poderoso que se va a desatar. Me gustaría saber cuál es el tema que hoy tú traes de parte de Dios. Vamos a administrar bajo el tema generación trastornadora. Ay Dios mío. Bueno, vamos a darle el privilegio al profeta para que fluya con libertad. Amén. Vamos a rapidito a nuestra Biblia, porque creemos que hay una palabra gravitando. Amén. Leeremos en Hechos capítulo 16, verso 11, en adelante. Amén. Poder el poder de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Joselito, te voy a decir algo. Amén. Sabes que ahora estoy sentado y mientras estás presentando el programa, yo me soñé esto antes de llegar aquí. Wow, Dios mío. Ahora que lo pienso y ahora que me llega la revelación. Amén. Ya Dios me había mostrado el mismo escenario. Son. Son gente que Dios le va mostrando. Amén. Pero para no dañar el propósito. Así es. No se lo revela antes. Así es. Hace que se le nubla el sueño. Dios. Son misterios. Vamos a leer. Dios mío. Hecho capítulo 16. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, verso 11, en adelante. Dice así. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotrasia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. Y una colonia. Y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Escucha bien. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al entrar, al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, escucha bien. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Padre, gracias. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¡Wow! Dios. Esto es una lectura muy poderosa. Padre, te damos gracias. Sí, Jesús. Bendecimos tu vida, bendecimos todo lo que es tu palabra. No la bendecimos completo, porque ya son bendidas desde la creación del mundo. Amén. Espíritu Santo, creemos que algo poderoso tú vas a hacer y que tu ministración por parte de tu palabra seré evidente. En el nombre de Jesús, cubre a toda la audiencia que nos está mirando. Impacto de Dios te ve. En el nombre poderoso de Jesús, abre el corazón, abre la mente. Sometemos todos los sentimientos bajo la voluntad de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Joselito, esta cita me impacta mucho. Esta cita me impresiona mucho. Esta cita yo la he predicado muchas veces, ¿ya? Porque esta cita me llama mucho la atención. Y podemos decir que como la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Y junto con su misericordia también sus palabras. Así es. Podemos decir. Porque eso es algo que se ve evidente. Que yo leo un texto ahora y me llega una revelación, pero yo mañana leo el mismo texto y me llega otra revelación del texto. Así es. Este tema, generación trastornadora, dice que Pablo, para que tú veas el poder que hay en un trastornador. Un trastornador, podemos decir que a todos los lugares donde llega, deja una marca. Así es. Todos los lugares donde llega, deja una asignación. Así es. Pablo, todos los lugares donde llegaba, Pablo a todos los lugares donde iba, dejaba una asignación. Así es. Dejaba una marca. Dejaba un sueño de que él pasó por ese lugar. Wow. La generación trastornadora no es más de la generación, que donde llega todo el ambiente se gira en torno a lo que ese trastornador y esa generación va ahí. Así es. Si Pablo adoraba a Dios, Pablo, como él tenía una naturalidad de parte del cielo, donde él llegaba, el aire, el aire, la atmósfera, se iba a en torno de Pablo. Así es. Y aunque mucha gente no le gustaba como predicaba Pablo, aunque mucha gente lo quería matar porque el mensaje, porque cuando tú eres un trastornador, van a querer diversar tu mensaje. Van a querer quitarte la identidad. Por eso que en este tiempo los jóvenes y los niños son atacados por la identidad. Son atacados por el quién yo soy, el para dónde voy y quién me llamó. Esas son las tres preguntas que conforman la identidad. Y eso es lo que ataca ahora mismo Satanás, la juventud. Así es. Y diversando quién tú eres, va a diversar lo que Dios ha puesto en ti. Porque como tú no sabes quién tú eres, como tú no sabes quién te llamó, entonces tú no sabes, como tú no sabes quién te llamó y tú no sabes tu diseño, no puedes operar dentro de tu diseño. Dios nos repite eso. Como tú no sabes operar en tu diseño y como tú no sabes quién tú eres, no puedes operar en tu diseño. Porque quien tú eres va de acorde a tu diseño. Así es. Ahora, cuando nos vamos a Pablo, donde leímos, dice que Pablo ya tiene una visión. Así es. Pablo ya tiene una marca de que va a ir a Filipos. Dice que ya una noche antes Dios se le revela el sueño y dice que un varón macedonio le dice ven y ayúdanos. Dios. Pablo entendiendo la visión de que tenía que ir a predicar a Filipos, parte de Troas y va allá a la primera provincia de Macedonia, que era Filipos. Cuando llega, de una vez se va al lugar de oración, se va al lugar donde está reunido la presencia. Así es. Y cuando nos damos cuenta, dice la palabra que él de una vez comienza a disertar la palabra y comienza a ser bautizado. Y comienza a bautizar, comienza a las mujeres a recibir el Espíritu Santo. Dios. Pero yo voy a hacer un énfasis, José Lito. Suena. Entre ellas, entre esas mujeres, había una que se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura. Esta mujer tenía rangos. Esta mujer era una mujer de élite. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta cuál era su oficio, el oficio de ella era vender púrpura. Así es. Y la púrpura no era un color que se podía tener en ese tiempo. Dios. La púrpura era un color de reino, representación de sacerdote, representación de un llamado y un liderazgo. Así es. Y cuando estamos hablando de la púrpura, dice que nada más los fenicios la podían tener porque lo obtenían de un cangrejo. Dios. La sangre obtenida y el comercio de ella era infinito. Los reyes solamente y gente de élite que tenían el color púrpura. Dios. Ahora, si vemos que esta mujer vendía púrpura, un color que nadie lo podía tener en ese entonces, sino la gente de élite. No está diciendo que esta mujer manejaba el efectivo y no está diciendo que esta mujer tenía clase en su totalidad. Así es. Ahora, me está diciendo que esta mujer adora a Dios. Dios. Me está diciendo que esta mujer adora a Dios. Ven. Pero no me está diciendo que está convertida a Dios. Dios mío. O sea, que aquí hay una diferencia. Ay, suerte. O sea, me está diciendo que aquí hay que abrir un anteparentesis y decir qué es lo que significa adorar y qué significa rendir culto. Dios. Porque cuando tú rindes culto, tú estás ofreciendo sacrificio. Wow. Y cuando tú rindes culto, tú estás adorando a la persona y estás poniendo a la persona que estás adorando por encima de ti. Así es. Adorar, yo puedo, ahora mismo puedo, podemos decir que yo puedo cantar y puedo alabar. Alabar es una cosa y adorar es otra. Así es. Porque adorar es un estilo de vida. Yo puedo, ahora mismo estoy predicando y estoy adorando porque estoy haciendo algo conforme al reino. Así es. Ahora, dice que Dios puso atenta a ella para que escuchara la palabra de Pablo. Así es. Le abrió el corazón. Y cuando Pablo disertó la palabra, dice que ella creyó en su corazón y fue bautizada. Dice que Pablo y Silas, que andaba también con él, moraron en su casa. Ahora, aquí hay un punto muy importante que vamos a tratar. Lo que es un trastornador. Vamos a tratar lo que es una persona que es trastornadora. Donde llega una persona que es trastornadora. Cuando llega a los lugares, los demonios que están en la zona lo sienten. Dios. Pregúntame por qué. ¿Por qué, profe? Porque dice la palabra que cuando Jesús salió, él se encontró con una tempestad. Pero cuando llegó a Gadara, de una vez los demonios que habitaban en Gadara lo fueron a buscar. Dios. Porque Jesús portaba una marca. Así es. Porque Jesús portaba un sello. Así es. Porque Jesús portaba un llamado y un propósito divino encima de él. Así es. Y los demonios que estaban en la zona se estormentaron y dijeron, pero guau, esta presencia, esta atmósfera no es la que vemos antes. Guau, Dios mío. Y sabe también que saliendo Pablo, primeramente iba a dirigirse a la hora de la oración. Dios, Dios. No sé si me entendí. Guau, guau. Porque el enemigo lo sabe. Lo que el enemigo sabe es que si tú llegas a ese lugar, cuando tú te llegas a esa intimidad, va a atacar tu identidad, va a atacarte a ti. Dios. Porque el momento de la oración es el momento en que ya no operas tus sentimientos. Dios. Porque el enemigo va a intentar, ¿sabes por qué? El enemigo va a intentar que tú no llegues. Porque cuando ya tú llegas, él no va a tener control sobre ti. Dios mío. Porque ya entonces no operas tus carnes, sino que operas el espíritu. Dios. Y el espíritu siempre va a estar conectado a Dios. Guau. Dios mío, ¿de dónde salió este muchacho? Ahora. Guau. Mientras seguimos hablando en el tema, dentro de la historia, dice que Pablo se está acercando. Pero entre la oración y Pablo llega algo, llega un espíritu. Guau. Como Pablo era trastornador, el espíritu que habitaba en Filipo lo salió a buscar. Porque sale, porque el espíritu, cuando viene a ver, cuando Pablo llegó a Filipo, que pisó tierra, dijo, pero esta presencia que ahora mismo llegó no es normal. Así es. Y dice que en ella habitaba un espíritu de adivinación. Así es. Y cuando ella llegó, ella llega donde Pablo, ella llegó, dice que ella le dice, estos son los siervos de Dios altísimo que predican el mensaje de salvación. Así es. Punto número uno. La mujer no estaba hablando algo que era mentira. Dios. Dios. Exactamente. No sé si la audiencia vea, pero en verdad Pablo iba a predicar el mensaje de salvación. Así es. Ella estaba revelando una realidad en lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa, lo que pasa, ¿sabe cómo opera el espíritu de adivinación? ¿Cómo opera, profeta? Opera, opera como el mismo espíritu de la profecía, pero salió de otra fuente. Dios. No, no. Repite eso. ¿De qué planeta tú viniste, profeta? Óyeme. Lo que utiliza el espíritu de la adivinación es que hace algo que se parece, pero no lo es. Dios. Pero, ay, pero pregúntame, ¿sabe por qué? Me está diciendo que lo que contrarresta el espíritu de la adivinación es el discernimiento. Así es. El discernimiento no es para ver un demonio a tres kilómetros. El discernimiento no es para ver cuando una persona está administrando liberación. El discernimiento es para discernir lo que es verdad y lo que es casi verdad. Ay, 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 ¿cómo así, cómo así? ¿Sabe por qué? Porque hay gente. Dios. Que no son ovejas, son carneros. Dios. El carnero se parece a la oveja, pero no lo es. Así es. El carnero tiene un parecido con la oveja, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la oveja tiene algo que tiene por dentro. La oveja tiene un diseño, pero el carnero tiene otro. Y aunque el carnero se quiera parecer a la oveja, no va a poder porque ese no es su diseño. Así es. Y podemos ver mucha gente queriendo operar en diseños y queriendo operar en cosas que todavía no se le han sido reveladas porque no están en su diseño. Dios. Manito, si no estás fluyendo en lo que tiene que fluir, revísate si es tu diseño. Dios. Padre. No, no, pero lo que está declarando este joven es una palabra muy, pero muy poderosa. Es que he dado impactado, ¿verdad? Con la interpretación que le está aclarando. Y debemos de entender, debemos de saber que Satanás es un ser que es experto, imitando, ¿verdad? La cosa de Dios. El enemigo nunca camina bajo revelación, sino bajo manipulación. Aleluya. Y bajo adivinación. Adivinación. Siempre lo adivino, trata de parecer a la revelación divina. Pero debemos de entender que esta mujer había revelado una realidad, pero no una verdad. Porque Satanás siempre trata de revelarte una realidad de lo que tú estás pasando. Pero nunca te va a revelar la verdad de Dios que está oculta en el corazón. Suelta eso, profeta. Lo que tú sabes, que ahora me llega, que Satanás nunca sabe nada. ¿Sabes por qué? Él es lo que manifiesta, lo que está viendo. Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, Génesis capítulo 1, que él llega y le dice, Entonces Dios, con que dijo Dios que a ustedes no se les ha permitido comer de ningún fruto. Pregúntame, ¿era verdad o no era verdad? Lo que pasa es que él no sabía. El problema aquí no fue Satanás, fue la mujer. Que le respondió la pregunta. Lo siento, pero con el enemigo no se juega. Lo siento, pero con el enemigo no se habla. Así es. Porque, ay Dios mío, el problema que ocurrió él, meterte en su territorio. Cuando él te mete en su territorio, él puede hacer lo que tú quieras, lo que él quiera contigo, porque él te metió en su territorio. Así es. El único que logró meterse en el territorio de Satanás y salir vivo fue Jesús. Dios mío. Que cuando él lo metió a la palabra y lo metió a su territorio, él dijo, espérate, esto no es así. Yo te voy a meter ahora a mi territorio, a la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando él lo metió en la palabra, Satanás tenía Biblia y tenía cosas. Pero no era Jesús. Porque Satanás estaba peleando con Jesús. Satanás estaba peleando con la palabra misma, Dios mío. Dios mío. Porque Jesús era la palabra. Así es. Entonces me está diciendo que Satanás estaba usando la palabra. Y cuando vino a ver Jesús, le dijo, manito, no me vas a ganar porque yo soy la palabra. Dios mío. Ahorita, tocate un punto la cual me impactó bastante. Hablate respecto que cuando el hombre de Dios porta la revelación y porta la palabra, donde pisa, la atmósfera cambia. Tú como eres predicador desde tu juventud, desde tu temprana edad, a ti te ha tocado enfrentar atmósfera negativa y cómo tú has podido manejarte cuando tú has ido a lugares, a territorio, que el Espíritu de Dios que habita dentro de ti te ha dado a entender la atmósfera negativa y la atmósfera positiva. ¿Cómo tú te has manejado en esos ambientes? Primeramente, lo que más me ha ayudado es tener a mi mamá cerca. Dios. Mi mamá es como un control, un reten. Así es. Es como una alarma. Wow. Antes de que la revelación llegue a mí hace rato que le llegó a mi mamá. Dios mío. O sea que están conectados con el espíritu. Cuando la revelación llega, Dios de una vez le dice a mi mamá, porque mi mamá tiene desarrollado mal discernimiento. Que yo le llega de una vez la revelación y dice, esta atmósfera está contraria. Yo uso mucho la adoración. Amén. La adoración rompe cadenas, Joselito. Así es. Pregúntaselo a Pablo y Sila. Wow. Cuando ellos adoraron en espíritu de verdad hubo un terremoto. Así es. O sea que la adoración rompe cadenas. Así es. La adoración pudre yugos. Así es. Y yo utilizo mucho el alma de la adoración. Yo no soy adorador, aunque tenga el talento. Yo utilizo mucho el alma de la adoración, porque la adoración es un alma de guerra. Así es. La adoración no es para cantar bonito, ni para predicar bonito. La adoración es un alma de guerra en contra de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un duro en adoración. Porque cuando él estaba allá arriba, él era adoración. El sábado lo que se mueve allá arriba. Entonces me está diciendo que con lo mismo que yo estoy haciendo, él también lo supo. Me está diciendo que yo le estoy dando una cucharada de su propia medicina. Dios. Wow. La adoración es un misterio tan fuerte que la adoración, cuando tú comienzas a adorar y tú tienes un espíritu íntegro, la atmósfera cambia. Yo he llegado a enfrentarme a atmósferas tan negativas, pero cuando yo comienzo a adorar, cuando yo comienzo a meterme en lo que es guerra espiritual, la atmósfera de una vez cambia. Porque son adoraciones que tú tienes que tener entendido y el mensaje que llevas. Así es. Cuando tú entiendes, porque las letras no están por ponerse, ni porque se vean bonitas. Wow. Dios. Las letras no están para verse bonitas, sino que es una revelación y un entendimiento que hace que cuando las letras se cantan, también en el mundo espiritual hay algo que se activa, hay algo que se estremece. Así es. Por eso yo tengo bien las canciones que yo canto cuando hay guerra espiritual y cuando el pueblo está pasivo, que hay adoraciones que estremecen al pueblo. Así es. ¿Lo entiendes? Wow, wow. En verdad, la respuesta a tu pregunta es que la adoración me ha sacado de muchos problemas espirituales. Dios. La adoración me ha sacado de muchos líos. Así es. De muchos chivos. La adoración ha sido una arma que Dios me ha entregado muy fuerte para yo poder defender. Los profetas, cuando iban a profetizar, ellos obligatoriamente necesitaban un cañador. Para que cuando esa adoración tocara el cielo, el cielo se comprometiera con la tierra. Con lo de arriba. Y eso, el cielo se conectaba o la tierra tenía que conectarse con el cielo. Y eso provocaba que la atmósfera cambiara. Ahora, hay una pregunta muy poderosa. ¿A qué edad comenzaste a predicar? Porque es sorprendente un adolescente, cómo maneja la Biblia, cómo maneja la revelación y cómo maneja el escenario. Obviamente, sabemos que es guiado por el Espíritu Santo principalmente, pero Dios ha puesto líderes y sobre todas las cosas, sus padres. Tanto sus padres físicos como sus padres espirituales que lo han ayudado. ¿A qué edad comenzaste a predicar y cómo te diste cuenta de ese gran potencial que tú tienes de parte de Dios? Eso es algo muy fuerte. Mira, lo que pasaba en ese tiempo, yo no era cristiano. Mi mamá estaba fuera del país. Mi mamá estaba fuera del país. Cuando mi mamá llega del país, mi mamá llega convertida y cristiana. Santo. Y cuando ella llega del país, me predica y me dice, Ángel, tú tienes que convertirte. Ángel, tienes que hablar. Ella dura dos semanas hablándome de eso. Pero ya hay un espíritu que le dice, no lo hables. Porque lo que él va a hacer, lo va a hacer por él, no por lo que tú le prediques. Lo acabo de dañar. O sea, que la gente no se convierte por lo que tú le prediques. Ni cuántas veces le diga, ni cuántas veces le abre y le diga y le re que te diga que Cristo viene y que si tú no te conviertes, te lo va a llevar el diablo. No, la gente no se convierte por eso, Joselito. La gente se convierta por un espíritu santo y un espíritu de convencimiento. Así es. Que le hace ver lo que estaban haciendo mal. Aunque en lugar de pecado y de cárcel en el que ellos se encuentran, no lo dejen ver por otra persona. Pero hay un espíritu que está dispuesto a meterte a la cárcel para sacarte de ahí. Porque hay cerrojos que se abren de de adentro. Dios. Wow. Entonces, mi mamá llega. Yo me convierto porque hay un espíritu que me dice ángel. Wow. Y yo me convertí. ¿Qué edad tú tenías más o menos en ese entonces? Yo tenía aproximadamente nueve años. Pero yo no descubrí lo que yo tenía en esa edad. Déme acertar. Yo estoy en una iglesia, pero en esa iglesia que yo no tengo, yo no tengo la identidad suficiente. Ni en la iglesia en la que yo estaba, se manejaba lo que era el desarrollo de un liderazgo y la manifestación del espíritu. Y cuando fuimos a la iglesia, actualmente yo me congrego. Que Dios me llega. Por primera vez, la pastora me ve. Y me dice, es un profeta. Dios. Es un evangelista. Wow. Y me unge delante de toda la iglesia. Desde ese, fue lo que despertó. El choque. Eso activó lo profético. El eléctrico. Claro. Y en mi casa comencé a predicar. Mi mamá sabe que yo predicaba cartón con seis y con siete citas bíblicas. Dios mío. Sí. Yo me desarrollé predicando casi como tipo estudio. Con siete, cinco citas bíblicas y le predicaba al espejo. Wow. Aunque yo nunca hubiera tenido el miedo de predicar. Nunca he tenido el miedo escérico para la gloria de Dios. Dios mío. Pero sí, me desarrollé predicándole y profetizándole al espejo. Dios mío. Y profetizándole a los artículos que estaban en el baño. Dios mío. No te agarres la cabeza porque eso era cierto. Wow. Pero ¿y cómo tú te sentías cuando tú estabas frente al espejo predicando? Yo me sentía, yo me visualizaba y yo cerraba mis ojos. Yo pensaba, yo me llegaba allá a la iglesia en la que yo estaba. Hasta que llegó un tiempo. Cuando yo tenía un hambre. Yo duraba hasta dos y tres horas estudiando las palabras terribles. Dios mío. Me comía los libros en dos y en una hora. Yo los libros me los comía. Sí. El primer libro que yo leí fue el primero de Samuel y el segundo fue Apocalipsis. Dios mío. Para que le llegue. Entonces. Yo me desarrollé ahí. Pero hubo algo. Que se desarrolló en mí. Que fue el espíritu de la profecía. Cuando yo vi que se desarrolló el espíritu de la profecía. Ahí yo me di cuenta que yo tenía un llamado especial conmigo. ¿Por qué? Estábamos iniciando en la iglesia. Ya para terminarte la pregunta. Estábamos iniciando en la iglesia. Y un joven de la iglesia. Yo lo bendigo con toda bendición del cielo. ¿Él sabe quién es? Me sabía hacer que me profetice y me dice. Y así te dice el Señor. Hoy va a ser el día que tú hablas de parte de Dios. Pero pasaron dos horas de eso. Cuando nos fuimos al círculo de la oración. Que se activó el manto profético. Joselito yo le profetí a cada persona que se encontraba en la iglesia. En el silicio. ¿Qué pasó? Cuando llegué al otro día a mi casa. Cuando llegué al otro día. Y ahí yo me senté y yo dije. Guau. Lo que pasó ayer no fue lo normal. Dios mío. Y ahí yo me comencé a ver con otro. Semblante. Me comencé a ver con otro diseño. Ahora. Esto es sobrenatural lo que ocurrió en la vida del profeta Ángel. Impresionante. Como a su temprana edad desde los nueve años. O sea ya desde el vientre de su madre ya estaba marcado. A él le pasó como a Jeremías. Antes de nacer te conocí y te di por profeta a las naciones. Él vino a descubrir ese gran potencial. ¿Verdad? Cuando en lo físico. Él comenzó a predicar. Su primera predica fue frente al espejo. Yo me río porque a mí me pasó lo mismo. Cuando Dios me llamó desde la edad de los once años. Yo agarraba un cepillo. Y me paraba en el espejo y comenzaba a predicar. Y mi mamá en ese entonces me decía. Tú estás loco. Y yo le decía a ella. No se preocupe. Que esta locura va a provocar que un día. Usted se siente en un escenario. A verme predicar la palabra de Dios. Y yo me siento contento con lo que Dios ha hecho. Ahora bien. Tu primera predica. Cuando te dieron tu primer mensaje en la iglesia. ¿Cómo te sentiste y cómo te manejaste? El primer mensaje. Yo me acuerdo que hicieron un culto especial. Porque la líder de niños me vio el potencial. La líder de niños organizó un culto de niños. Solamente ahí. Para ver. Para que yo fluyera. Para verme predicar. Me acuerdo con él. Fui con mi Chacabana Rosa. Era un culto de niños. Eso había como setenta. Llegando a los cien niños ahí. Adentro de la iglesia. Entonces. Yo llegando. Allá a la iglesia. Cuando yo llego. A la iglesia. Eh. Yo estoy nervioso. Y diciendo. Señor. Respáldame. Señor. Me siento nervioso. Pero hay un misterio. José. El misterio es. Que la duda te va a llegar. Amén. Pero la duda nada más puede llegarte hasta el pie del altar. Dios. Cuando tú subes al altar. La duda te tiene que soltar. Así mismo fue. Llegué al altar. Mi hermano. Pero. Yo llegué al altar. Y la gloria de Dios. Uno de los mejores mensajes que yo di. Desarrollado y bien. Hecho. Uno de los mejores mensajes. Eso para yo decir. Para yo decirte. A la audiencia que está ahí. A la audiencia que está ahí detrás de esa cámara. A decirte que no hay límite. A decirte que cualquier cosa que tú te propongas. Con la voluntad de Dios lo puede lograr. Así es. Dios sabe que la voluntad de un hombre no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque Génesis 11 me está diciendo. Que Dios tuvo que confundir la lengua de los hombres que construían en la torre de Babel. Porque él sabía. Que lo que él. Ellos se propondrían. Lo iban a lograr. Dios. O sea que hasta el mismo Dios conoce. Y sabe que la voluntad de un hombre cuando se propone algo. Lo puede lograr. Así es. Casi hasta ni él lo puede detener. Tuvo que mandar a descender él con los ángeles. Dice la palabra. Que la única vez. La segunda vez. Y la última. Que Dios habló en plural. Fue en la torre de Babel. Dios mío. Que él dijo vamos descenderemos y confundiremos sus lenguas. Wow. La primera vez fue cuando él dijo hagamos al hombre. Así es. Fue nada más esas dos veces que Dios habló en plural. Así es. Me está diciendo. Que él tuvo que descender con más. Para poder confundir la voluntad de un hombre. Así es. Dios mío. ¿Cómo tú te sientes ángel? Ser un predicador a tu temprana edad. Aquellos que te han visto en las redes sociales. ¿Cómo? Por ejemplo. Cuando tú vas a tu escuela o el colegio. Cuando te mueves en las calles. La gente que te ven. Tus jóvenes. Tus amiguitos. Tus amiguitos que te ven en la escuela. ¿Cómo tú te sientes cuando ellos te dicen. Te vi predicar. Cuando personas se te acercan y dicen. Yo fui edificado con un mensaje. Con una palabra. ¿Cómo tú te sientes ser cristiano? Y en el ambiente. Como que tú te rodeas. Lo primero fue que yo. Llegué ya a lo que es estado viral. Cuando tuve mi primer mensaje. La excelencia cristiana. Que bendigo. El programa excelencia cristiana televisión. Amén. Así es. Ahí. Cuando. Desde que entró el mensaje a YouTube. Y ahí por la semana. Ya tenía como 19 mil views. Así es. Y en la otra semana. Ya tenía 45. Wow. Ya cuando yo llegaba a la escuela. Ya ellos salían para ti de TikTok. Wow. Y todo el mundo me veía. Wow. Ángel. Te vi predicando manito. Ángel. Te vi fluyendo. Yo no sabía que tú fluías así. En mi escuela todo el mundo. Diciéndome hasta las profesoras. Wow. Cuando me veían. Pero yo te vi fluyendo a ti. Dios. Es algo como que tú. Sí. Te das cuenta. Hay veces. Hay veces que hasta uno se siente. Y llega a sentir mal. Sí. Sí. Porque uno dice. Y yo seré. Yo soy un extraterrestre. Acaso. O soy. ¿Me entienden? Porque la gente te pone como que tú eres el niño. Que porta algo fuera del humano. Pero es. Pero es que uno tiene diferente. Como lo mismo. Todo es el mismo Dios. Así es. Todo lo mismo. El niño es el normal. El ángel normal. El que se ríe. Ave. ¿Me entiendes? Así es. Y. Yo me he sentido. En algunas veces me he sentido hasta alegre. Porque yo sé que el mensaje está llegando. Amén. Así es. Y sé que lo que Dios me dio. Y de donde yo llegué no fue en vano. Así es. Y el mensaje que Dios me ha dado. No. No ha caído el vacío. Se nunca ha germinado. ¿Me entiendes? Me he encontrado gente. Hasta en el metro. En el que yo me transporto. Para llegar a mi escuela. Que me dicen. Yo fui desfecado. Que Dios te bendiga. Eso a mí me sube la fe. Y a muchos predicadores. Que también. Cuando la gente lo ve. Y le dice. Miren. Me he edificado con su mensaje. También. Se sienten bien. Porque es algo que. Que cuando tú te miras. Y tú dices. Lo que Dios me dio a mí. Yo también lo estoy dando. Así es. Lo que a mí me dieron por gracia. Yo también lo estoy dando por gracia. Wow. Impresionante. Señores. Como tenemos el tiempo encima. Tú sabes que el tiempo es el enemigo del hombre. Cerramos con esta parte. Ángel. Una pregunta personal. Y tú sabes que tú eres mío con papel. Tú sabes que aquí nosotros hablamos transparentemente. Ahí va. ¿Cómo tú te comportas en la escuela? Con tus profesores. ¿Cómo te comportas con tu mamá? Tú le ayudas a hacer oficio. ¿Cómo tú te manejas con tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo te comportas con tus pastores? Eres obediente con tus pastores. Eres obediente con tus profesores. Amén. Y sobre toda la cosa después de Dios. Eres obediente con tus padres. ¿Cómo tú te manejas? Primeramente con mis padres. Mami sabe que yo la amo mucho. Y sabe que. No, espera. No escuché bien. Repítelo. Mami sabe que yo la amo mucho. Dios. Ya. Mami sabe que yo la amo mucho. Amén. Que como un humano uno pone sus huevos. ¿Me entiendes? Pone sus errores. O sea, ¿qué significa eso? Errores que comete como cada humano. Exacto. Yo soy un niño normal. Amén. Que soy un poco. Que soy muy eléctrico. Amén. Soy muy eléctrico. Soy nervioso. Loco con la batería. Cada rato estoy. Lo que hay una. Ayuro, ya tú sabes. Eh. ¿Me entiendes? Yo soy muy eléctrico, en verdad. En mi escuela, mi maestra, Juana Núñez. Wow. Ella sabe que yo soy muy inteligente. Que a veces me muevo mucho. Hablo mucho. Tú haces tu clase. Claro, Maneto. Y eso. Me está desacreditando. No, Maneto. No. ¿Tú pastores? ¿Cómo tú sientes? Mis pastores. Isabel Hogan sabe que es mi mamá. A ver. Sabe que yo no. Que cuando. Que ella de una vez habla conmigo. Y me dice, Ángel. Y yo siempre estaré tan bien. Tengo a mi mamá. Que lo que me dicen mis pastores. Que también ella me lo. Me lo inculca en mi casa. Me lo inculca en mi casa. Me lo. Me ayuda a hacerlo también. Con mi pastor Tito también. Que lo amo mucho. Que es algo. Muy fuerte. Pero eso es para sacar. Lo que Dios me ha dado. Sabe que me comporto. Usted es un chin eléctrico. Me entiende. Por el llamado. Y porque a veces se me sube el azúcar. Un chin. Y me vuelvo. Y me vuelvo rápido. Pero en verdad. Yo he tratado de llegar al punto. De tener una madurez. Para la edad que yo tengo. Amén. Wow. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Es impresionante. He tenido la. Llegado a un nivel de madurez. En el que yo puedo manejarme. La gloria de Dios. Y eso me ha dado bien. Que tal vez me comporto a veces como un niño. Como siempre. No, no, no. Y eso es lo que. Para tener un hombre. Claro. Y eso es lo que tiene que haber. ¿Me entiende? Que yo juegue. Yo juego vaquemol. Claro. Yo juego pelota. Yo juego al topado. Yo hago todo. Como un niño normal. ¿Me entiende? Porque dice la palabra. Que tiempo. Y ocasión. Le ocurren a todos los hombres. Así que. Gloria a Dios. Señores. Terminamos. Con este pequeño consejo. Tiene dos segundos. Para que me le dé un consejo. A esos adolescentes. Amén. Óyeme. Hablamele a estos muchachos. De 12. 13. 14 años. Que andan desacatados. Incluso le sacaron a tú una música. Dice. Bájale dos. Tú estás desacatado. Y es una realidad. Claro. ¿Qué consejo tú me le manda a esos jovencitos. Que no quieren respetar a su mamá. Jovencitas con 13 años. 14 años. Llegando de madrugar a su casa. Le brincan arriba a la mamá. La mamá la manda a fregar. Y ya tú sabes. Y pelean como dos mujeres. Estos adolescentes. Que en la escuela. Van. Y en vez de ponerse a estudiar. Lo que van a hacer. Coro. Pasillero. Tú sabes. Llevando cosas raras. Sustancias raras. Y es un caos. A veces. El mundo. Dice. Que qué es lo que está pasando con la juventud. Hoy. Hay un joven. Igual que tú. Que te va de un consejo. ¿Qué consejo tú me le das? Es primeramente. Escúchame. Lo que a ti te gusta. Yo no te vengo en contra. De lo que a ti te gusta. No vengo en contra. De lo que tú tienes en tu mente. Pero yo te vengo a decir. Que así como yo. Yo he tenido que dejar muchas cosas. Y mírame en la estatua en la que yo estoy. Tú puedes hacerlo. Tú puedes llegar a tu punto. De decir no. De tener identidad del cielo. Saber. Que todo me es lícito. Mas no todo me conviene. Saber. Que hay una madre. Esperándote en casa. Saber que hay un padre. Que lo que haces por tu bien. Saber que todo. Lo que se está haciendo. Que tú crees que es en contra tuya. En verdad es para sacar un hombre. Y una mujer tuya a ti. Así es. Busca de Cristo. Amén. Busca de Dios. La única salvación. Es en Cristo Jesús. Amén. Wow. Impresionante familia. Esto se merece un aplauso. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Señores. Verdaderamente. Que hay gente que dice. Que el evangelio es para viejo. Pero creo. Que Dios a través del profeta ángel. Y acaba de dar una galleta espiritual. El evangelio es para toda criatura que quiere entregarle su vida a Cristo. No importa si usted es niño. Si usted es adolescente. Si usted es adulto. Si usted es viejo. No importa la edad. No importa la edad. Desde que Dios nos trajo a la tierra. Tenemos que reconocer que hay un Dios que salva. Que cambia. Y que liberta. Amén. Gloria a Dios. Ángel. Tiene un segundo para que haga una oración. Por esa persona que está detrás de la cámara. Levanta tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Padre. No conozco a la persona que ahora mismo está viendo este video. No conozco ahora mismo a esta persona que está viendo este tiktoker. Tal vez. O este shola en YouTube. Padre. Pero en esta hora. Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Que trastorne su vida. Padre. Trastorne su mente. Trastorne su corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Padre. Yo te presento cada niño. Cada adolescente. Que está mirando esta cámara. Padre. Tú lo conoces. Padre Santo. La gente que no tiene malicia. Padre. Esos niños que están. Ahora mismo están siendo arrastrados por olas de creencia. Por olas de religiones. Por olas de exactitudes que no van de acuerdo al diseño eterno tuyo y divino. Padre. Yo te lo presento en el nombre poderoso de Jesús. Padre. Yo sé que algo tú puedes hacer. Yo sé que tú puedes hacer algo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Impresionante. Wow. La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Tremenda palabra. Aquí no hay desperdicio. Hoy usted pudo conocer un poquito más de la vida del profeta Ángel. Este joven que desde su temprana edad Dios lo ha catapultado como un gran evangelista. Ay Dios mío. Y llevando la palabra de Dios y las almas que han venido a Cristo han sido algo sobrenatural. Honramos la vida de mi hermano Ángel. Amén. Ángel Francisco Tolentino. Exacto. Ángel. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales? Pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales al nombre evangelista Ángel Francisco Tolentino. Amén. YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Nuestras cuatro redes con el nombre evangelista Ángel Francisco Tolentino. Estamos subiendo contenido diario y semanal. Estamos haciendo en vivos. Estamos tratando de llevar el mensaje aún por las redes. Y estamos tratando de que la juventud, de llegar a esas gentes, de llegar a esas personas que están ahí. También nos pueden buscar en las redes de nuestro ministerio. De adentro hacia afuera. Dios. En nuestras plataformas de Instagram, Facebook y TikTok. En todas nuestras plataformas de adentro hacia afuera. Y en las redes de mi mamá, de Ayanelis María Reyes Pérez. Con ustedes estuvo su hermano evangelista Ángel Francisco Tolentino. Nos fue de gran bendición estar un momento aquí con ustedes, disertando la palabra de Dios. Fue el poderoso nombre de Jesús. Te bendigo, manito. Dios mío. No, no. Señores, lamentablemente, yo voy a tener que coger clase con Ángel. Porque aquí, Dios mío, lo que Dios está haciendo con la generación. Yo pensaba que yo predicaba. Pero no, yo necesito. Tú vas a tener que darme clase. La gloria es de Dios. Verdaderamente, que Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. No importa la edad. No importa el apellido. No importa tu descendencia. Cuando Dios se la coge con alguien, nadie puede detener el propósito de Dios. Así que lo pueden buscar en las redes sociales, como él acaba de decir. Pero no se puede olvidar. Suscríbase a nuestro programa Impacto de Dios TV para las naciones. Para que sigan llegando otros videos más. Prepárese. Viene la segunda parte. En la segunda parte estaremos hablando un poquito cómo fue el nacimiento del profeta Ángel. Y sobre todas las cosas, hay un tema muy poderoso que estaremos desarrollando. Estaremos hablando de guerras espirituales. Cómo Ángel, cómo Ángel pudo, cómo él pudo conocer, cómo pudo conocer la voz de Dios. Cómo se ha manejado dentro de su prédica. Dentro de su prédica. Él ha predicado, ¿verdad? Y se han manifestado demonios. Ahí hablaremos cómo Dios pudo delegar esa autoridad en él y sacar fuera esos espíritus. Él estará hablando de las experiencias, ¿verdad? De los milagros que él ha visto. Vamos, porque mire, este muchacho no es de ahora. Lo que Dios está haciendo con él es algo poderoso. Yo he visto con mis ojos. Lo he invitado a predicar. Y yo he visto cómo Dios ha tocado las vidas. Cómo la gente han sido libertadas. Cómo Dios ha sanado personas. Así que invita a este joven a predicar. No importa el escenario. Dios lo hace con él. Su amigo y hermano José Lito Pérez. Recordando que este es tu programa Impacto Dios TV para las naciones. Que el eterno Dios los bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Chalón. Chalón.